Un equipo que hay que recordar que allí en Extremadura consiguió sacar un punto, hasta ahora el único punto, los únicos dos puntos mejor dicho, que ha cedido el Real Madrid. Sí, ese es el partido que digo, aparte del de la Jun League, ante el Sartac Done. Pues atacando de izquierda a derecha el Real Madrid, completamente de blanco. El Unión a Darby con su indumentaria habitual, también clásica del fútbol madrileño, de derecha a izquierda. Está todo listo, ahora sí, todo preparado el colegiado, también esperando el ok de los asistentes. Que miren las porterías, las redes, está todo perfecto. Los banquillos, el césped en un estado inmejorable, que dan ganas de dar un salto, aunque nos podamos hacer daño. Miguel Palencia desde la posición en la que estamos, pero dan ganas de saltar al campo. Yo cada vez que veo el campo de aquí en Madrid, cualquiera de ellos, evidentemente de hierba artificial, digo de hierba actual, de hierba artificial están perfectos también. Dar a Brenda hacia la izquierda, para el costado, donde aparece Diego, Diego en largo, llega ese balón, mete el centro, ojo peligro. El disparo se marcha afuera, la ha tenido el Unión a Darby, ese balón a la espalda. Remate cruzado, se marcha por un pelo, la acaba de tener el equipo visitante. Para que sea Raúl Asensio, Raúl Asensio hacia la parte derecha, por ese costado, ataca por mediación de Víctor. Víctor, Víctor, para Ferran, Ferran que va a meter el centro, buen balón, buena bola. Uy, qué balazo de Julen. ¡Gol! ¿Quién sino? ¿Quién iba a abrir la lata? Julen, John Guerrero, el centro desde la parte derecha. Una vez más de Ferran, apuró, línea de fondo, puso la bananita en el punto de penalti. Y esperaba Julen, que ya conocemos esa capacidad, ya conocemos esa habilidad, esa gran capacidad para el testarazo, para marcar el primero. Se adelanta el Real Madrid, lo marca Julen. Bueno, pues con muchísimo protagonismo a la hora del gol, de intervenir también en las jugadas de ataque. Con las intenciones. Nada más que decir. Uno, dos, tres, de nuevo cuatro, cinco y seis, buscando el remate. En el diez, viene Bruno desde la parte derecha, pita el colegiado, ahí está Bruno. Bruno le pega, buen centro. El remate picado de Gonzalo, se marcha desviado. Bueno, solventó la barrera, el primer palo, fenomenal, la rosquita de... Víctor, Víctor, que queda descolgada, la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, naranja. Víctor amarilla, para el fútbol y salió en la arve. Estaba claro que Víctor se le iba a buscar a todos. Y lo tenía también claro, en este caso. Par pasar, en este caso se ha podido hacer daño y esa tarjeta naranja. Yo creo que la ha pisado, la ha pisado, sí. Es naranja. Por eso he dicho que... Si lo hace Nakai, Nakai en zona de tres cuartos, Nakai entre líneas, Bruno, Bruno, Nakai. Queda dividido, la recubra Néstor, deja continuar el colegiado. Rafa, Rafa se en marcha. Viene Obrador, mete el centro. Gol. Lazo de Yulen. Lato, introducirle a la portería. Jugada larga, larga, larga del Real Madrid. Tocó y tocó, esperando el hueco. De nuevo el objetivo era abrir a la banda. Abrió el campo Rafa Obrador. Esta vez por el lateral izquierdo. Y fíjate el recursazo de Yulen, John Guerrero, para mandarla a guardar. Con el taco, pisadita para adentro. Golazo del Real Madrid. Banda, en este caso por banda izquierda. Y remate de Yulen. Lo que ha cambiado ha sido el pasador y lo que ha cambiado ha sido el... Sigue Bruno, ahora obstaculizado por el trencilla, por el colegiado. No pudo optar por el disparo Bruno. Era Néstor. Néstor hacia la izquierda. Buena bola para Gonzalo. Desdobla por dentro. Se marcha Gonzalo. Gonzalo acaba armando el disparo. Le pega Gonzalo. La parada de Pablo, saque de esquina. Buen golpeo ante una acumulación de tantos futbolistas en el centro. E incluso, bueno, pues no había compañeros en la banda. Pues hay que golpear. Y en este caso, buen golpeo. Para Yulen, Yulen en el círculo central. Buscando el pase de efectivo, el pase entre líneas. Qué balón, qué balón para allá Gonzalo. Gonzalo para Luis. Se le quedó el balón un poquito atrás. Sigue Luis, 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 Luis. Fuera. El disparo de Luis se le marchó. Desviado. Buena jugada. También Yulen. Antes le veíamos arriba. La punta de ataque. Ahora ha venido a recibir al centro del campo. Y es otro privilegiado que ve el fútbol de otra manera. Y puede dar esos pases filtrados perfectos. Para Néstor. Néstor hacia la izquierda. De lado a lado. Buscando el agujero. Buscando el hueco. El Real Madrid. Ahí está David de la Víbora. David de la Víbora que encara el balón largo. Evitó que saliera. Ojo el centro. Pues salió por poquito. Matacrobático ahora de Piri. Se le marchó. Desviado. Muy bien. David de la Víbora que va a encarar sí o sí también. Como decíamos con Víctor. Y en este caso. Llegó. La puso perfecto. Fíjate el remate de Piri. También espectacular. David de la Víbora que va a encarar. Viene David. David. David de la Víbora. De la Víbora que encara. Se marcha la Víbora por la línea de fondo. Balón atrás del libro de Manuel. Despeja el cae a Luis. Corner. Saque de esquina para el Real Madrid. Tiene mucho daño David por esa banda izquierda. Como decíamos. Muy vertiente. Se va perfecto además. En dos toques. Primero ahí. Le sigue un poquito el defensa. Se tira al suelo. Y luego el pase a la muerte. Fenomenal. Tendá que sea por ese costado del que ataque ahora Luis. Luis que va a encarar. Luis pegadito a la línea de cal. Se marcha bien. Luis la pone. Balón atrás. La parada de Pablo. Qué bien. Impresionante la parada de Pablo. Buen regate. Luis es. Buena respuesta de Pablo. Ha entrado muy bien. Muy metido en el partido. Fíjate. Generando mucho. Buen pase de Piri. Fenomenal. De primera será complicadísimo ahí con su. El árbitro que ya está mirando. El cronómetro. Final del partido. Victoria del Real Madrid. Victoria del Juvenil A. Tres nuevos puntos para el equipo de Hernán Pérez. Muchas gracias Miguel Palencia. Un placer Julio como siempre. Y a todos vosotros madridistas por acompañarnos. Un día más en Real Madrid Televisión. Pero no os mováis. Que enseguida vamos con el Juvenil C. San Fernando. Hasta la próxima.